Tengo triste y derrotado Tengo triste el corazón Fracasé en cada intento de amor La verdad no te pude olvidar Solo tú sabes dar Ese amor que no hay Por favor, por favor Perdóname Olvídalo Todo acabado entre tú y yo Desde la noche que dijiste adiós Te empecé a olvidar Olvídalo Ahora yo soy quien dice adiós Mira las cosas tal como son No me hagas más hablar Perdóname 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 Ahora sé muy bien Que la vida sin ti No la puedo vivir Y ahora quiero volver Perdóname Olvídalo Olvídalo Yo cuando digo que no es que no Llegaste tarde porque otro amor Ocupó tu lugar Olvídalo Mamón Yo te perdono pero por favor Ahora comprende tú mi situación Por Dios no llores más Perdóname Perdóname Ahora sé muy bien que la vida sin ti No la voy a vivir Pero perdóname Olvídalo Perdóname Olvídalo Perdóname Olvídalo Perdóname 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 ¡Aplausos! Yo estoy bien, que yo estoy convencida de que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás una y otra vez. Una y otra vez, siempre volverás, aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor. Pero te extraño, también te extraño. No cabe duda, es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor. Yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor. Yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor. Yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor. ¡Aplausos! Yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor. ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándome. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándome. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándome. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándome. Amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándome. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándome. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándome. ¡Gracias! 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 Olvídame, olvídalo, todo acabado entre tú y yo, desde la noche que dijiste adiós, te empecé a olvidar, olvídalo. Ahora yo soy quien dice adiós, mira las cosas tal como son, no me hagas más hablar. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Ahora sé muy bien que la vida sin ti no la puedo vivir y ahora quiero volver. Olvídalo, yo cuando digo que no es que no, llegaste tarde porque otro amor ocupó tu lugar. Olvídalo, yo te perdono pero por favor, ahora comprende tú mi situación, por Dios no llores más. Perdóname, perdóname, ahora sé muy bien que la vida sin ti no la voy a vivir. Pero perdóname, olvídalo, perdóname. Perdóname, 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 perdóname. perdóname, 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 perdóname Háblame de ti, cuéntame de tu vida, sabes tú mi vida y yo estoy convencida de que tú no puedes, aun te intentes olvidarme, siempre volverás, una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor. Pero te extraño, también te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que la no. Sé que tú no puedes, aun te intentes. No puedes olvidarme, siempre volverás, una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor no es más fuerte y el amor. ¡Gracias por ver! 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 Silencio